Hay temas tan importantes que están manejando la Secretaría de Sede Sol que cada vez nos llama mucho más la atención. Ministra Gutiérrez, hoy hay un evento muy importante que se está lanzando y hay invitados extranjeros que están llegando. ¿Temas que se van a abordar? Claro, Honduras tiene la visita de un experto internacional en materia de cuidados que ha impulsado y asesorado diferentes países en América Latina en este tema. Dejar las bases para la construcción de un sistema de cuidados con una política clara en materia de garantía, de protección social, desarrollo social y de derechos humanos para las personas que cuidan, pero sobre todo también en la protección de los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad que necesitan cuidados. La Sede Sol trabaja con diferentes grupos como adulto mayor, personas con discapacidad, pueblos originarios, entre otros, niñez y juventud que necesitan protección social pero también necesitan de acciones como cuidados. Y en ese sentido, este es un tema innovador en el país que lo está impulsando el gobierno de nuestra presidenta y que en conjunto con otros países vecinos de la región pues estamos impulsando este tema para que se reconozca el trabajo de los cuidados sobre todo que es ejercido por las mujeres en nuestro país. La Presidenta de la República está muy satisfecha por el trabajo que está haciendo el ministro y la viceministra de lo que es Sede Sol. ¿Quiénes me la acompañan, señora viceministra, en este día? Bueno, hemos tenido una reunión con diferentes secretarías de Estado que van a formar parte de este sistema integral, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, el programa Presidencial Ciudad Mujer, la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Familia, entre otras. Estas instituciones han acompañado y van a acompañar este proceso. Vamos a tener reuniones durante la semana con finanzas. Este es un punto toral porque para que una política pública funcione tiene que tener presupuesto. En este sentido también nos acompaña en organismos internacionales, ONU Mujeres y WIFED, que son instituciones que están también impulsando el tema de cuidados en el país a nivel local. Entonces estamos conformando una sinergia para avanzar en esta temática. Por eso siempre he dicho yo que Sede Sol es la mano solidaria que tiene la Presidenta de la República. Y todavía mucho más las personas que puso al frente a dirigir lo que es esta institución. Por eso muchos hondureños hoy dicen gracias a Dios que está esta gente y gracias a Dios por los programas que está manejando Sede Sol, la mano solidaria de Xiomara Castro. Con la Cámara de Dirección de Javier López les informó Jorge Cuán. Gracias.